Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Para decirlo de alguna manera gráfica, los demonios andan sueltos en El Salvador. Sí, contra el presidente Nayib Bukele y contra todo lo que es y huele al presidente Nayib Bukele, contra todo su gabinete y contra todos los simpatizantes y seguidores del presidente Nayib Bukele. Basta ver y analizar los medios de comunicación en este momento. ¿Por qué se da esta situación? Precisamente porque se acercan las elecciones. Siempre cuando hay elecciones meses antes se activa un aparataje de la derecha impresionante. Un aparataje que trata de reavivar a los simpatizantes del partido Arena y ahora del mismo frente Farabundo Martí para la liberación nacional. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Le voy a dar una muestra. Los espacios de televisión, principalmente las radios, pero sobre todo la televisión, están abiertos para aquellas personas que están en contra del presidente Nayib Bukele. Pero no solo eso. Cuando llega un simpatizante del presidente Nayib Bukele, cuando llega alguien del gabinete del presidente Nayib Bukele a un espacio de televisión como esos, la situación se pone complicada. La situación se pone cuesta arriba para el invitado. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Muy bien. Sea persona jurídica. Si alguien se siente coaccionado, pues que nos ponga la denuncia y vamos a proceder con todo el rigor de la ley. Muy bien. Fiscal, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha regalado temprano en la mañana. Gracias, Moisés. Que tengan un buen día. Gracias, señor. El fiscal general de la República, licenciado Raúl Melnara. ¿Comentario, señor? Que sí, que tiene la razón en el sentido de que a nadie se le debe de impedir la entrada al país. Y eso está más que claro y todos estamos claros de ello. Entonces, eso. Eso. Nada más. No voy a entrar en ese tema porque no me invitó usted al programa para hablar de eso. Muy bien. Y me quitó ya un par de minutos y... Es el fiscal... Es el fiscal... O me lo repone o me lo da el siguiente programa. Es el fiscal general de la República, señora. Creo que es válida la opinión de él como la máxima autoridad del país, en todo caso, para hacerla cumplir. Bueno. ¿O no? Sí. No sé, le veo... Es que quiero seguir hablando del tema, pero... No, por supuesto. No, no. Estar en este dime que te diré, yo no he venido a eso, Moisés. Sí, pero hay muchas... Con todo respeto, se lo digo, y el aprecio que le tengo. Y yo... Yo con si quiere le sigo hablando mejor de los proyectos. Y yo con respeto también le digo, siempre me ha interesado mucho platicar con usted porque considero que es una de las personas más abiertas que tiene siempre respuestas contundentes y adecuadas para el momento. Pero pareciase que quisiera evitar el tema, señor. ¿Evitar qué? Si yo ya le dije que estoy totalmente de acuerdo con él, de que no se le puede impedir la entrada a un salvadoreño. Y el tema del delito de coacción, de un posible delito de coacción contra una persona o contra una aerolínea, si lo queremos alargar. Él es sumamente claro, fue de que quien se siente coaccionado, extorsionado, que aunque sea, ahí está la fiscalía, si para eso está. Lo que hace, ese es el trabajo mediático que activa el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena previo a las elecciones, previo a un evento electoral como el que se avecina en el año 2021. Recuerde usted que estamos a pocos días de entrar de lleno a una campaña electoral. Vamos a pasar a otro espacio de televisión. Vamos a ver ahí cómo uno de los invitados arremete precisamente contra el trabajo que está haciendo el presidente de CEPA en la apertura o reapertura del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Por cierto, está muy equivocada ella porque ya nos está exigiendo la prueba con firma y sello. Es una prueba que usted la puede imprimir online o en línea y presentarla cuando llega a la aerolínea. Pero lo que quiero destacar es cómo los espacios principales están siendo ocupados en el marco de una elección que se avecina por estas personas, por las personas que están en contra del gobierno y en contra de lo que huele el presidente Nayib Bukele. Quiero advertirles a los salvadoreños en el exterior que ustedes tienen derechos y todo lo que les están haciendo pasar en el exterior con sus vuelos, con sus boletos comprados y con todas las consecuencias de no dejarles subir a los aviones es totalmente ilegal. Ustedes tienen derecho a presentar sus demandas porque el fiscal ya dijo que no le temblará la mano para establecer los procedimientos correspondientes. Esta señora quiere que hablemos de derechos. Sí, de derechos para los salvadoreños, para la diáspora, para los compatriotas que viven en Estados Unidos, en Australia, en Italia, en Canadá, en cualquier país de Europa, en cualquier país del mundo. Margarita Escobar quiere que hablemos de derechos. Está bien, Margarita, hablemos. Usted dice que le importan los salvadoreños y que los salvadoreños tienen derechos. Ahí estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Los salvadoreños, los compatriotas, tienen todos los derechos, los mismos derechos que cualquier otro salvadoreño, aunque vivan fuera de su querida patria. Pero lo que yo le quiero decir es que no se puede ser tan hipócrita. Ahora usted habla de derechos cuando por 20 años que estuvieron en el gobierno, 20, sí, 20 años del Partido Arena que estuvieron en el gobierno, jamás hicieron valer uno de los principales derechos que tiene el ser humano. El derecho a elegir. Jamás ustedes aprobaron y estuvieron de acuerdo en darle el derecho a los salvadoreños, a la diáspora, a poder votar. En 20 años jamás les interesó, porque sabían que no necesitaban de la diáspora, excepto para que mandara remesas. Y ahora nos viene a decir que a ustedes les importan los derechos de la diáspora. Ahora les viene a decir a ellos que tienen derechos. Ellos ya lo saben. No necesita usted recordárselos. Ellos son inteligentes y saben que tienen derechos. Pero también saben que a ustedes nunca se los hicieron valer. Que a ustedes no les importan los derechos, excepto cuando les conviene. Y como ahora ya no están en el gobierno, como ahora son oposición, como ahora no les importa mucho, como ahora no tienen mucho ya que perder porque se acabaron el partido, tanto Arena como el FMLN, están hablando de derechos de la diáspora. Hipócritas. Cada vez que hay elecciones, se activa este aparataje tremendo, ¿no? De la derecha, que lo tiene ahí precisamente, de alguna manera, digamos, dormido. Y lo reactiva cuando es necesario, cuando ellos quieren, cuando ellos activan prácticamente la palanca o activan el botón. Y además de eso, comienza el trabajo de calle. Le voy a poner dos ejemplos. Personas engañadas, personas que son manipuladas y otros que evidentemente están haciendo campaña política, incluso destruyendo banderas de partidos políticos, como lo va a ver a continuación y como es tan evidente que son personas que están trabajando a favor de los partidos que están en contra del presidente de la República. Y los veteranos, los excombatientes, vamos a contribuir en esta lucha para que este país siga siendo libre, democrático e independiente y que se respeten la independencia de los poderes. No, yo no había esto. ¿Usted no sabía esto? No. Si hubiera habido, no vengo. ¿A qué le dijeron que venía? A una reunión. A nosotros nos dijeron que veníamos como a una reunión. Lo que se viene a medida se vayan acercando las elecciones va a ser más complicado, más difícil. Va a ser un tensionamiento realmente en donde el partido Arena y el partido Frente Farabundo Martí van a sacar toda la carne al asador. Es decir, pues, se le van a ir con todo al presidente de la República y con todo precisamente a sus simpatizantes. Van a buscar cualquier manera, cualquier argucia para ponerle cascaritas al presidente, para armarle conflicto al presidente de la República, porque saben que debilitando la imagen del presidente, ellos van a debilitar al partido Nuevas Ideas. Ellos creen eso. Ellos saben realmente que la cabeza principal de ese partido se llama presidente Nayib Bukele. Y por eso, a usted que no le extrañe que vienen ataques contra él y contra su gabinete. Lo va a ver. Aún cuando no se presentan pruebas, aún cuando todo es una laraca, una llamarada de tuza. Pero lo va a ver usted cómo ellos articulan eso hasta que la gente termine creyéndose eso. Aunque lo dudo, la gente ya no es como antes. La gente es madura. La gente ahora es más analítica. La gente ahora ya no se deja arrastrar por esas mentiras y esas promesas falsas que ustedes siempre le dieron a la gente. Terminaron mintiendo. Le mintieron tantas veces a la población que hoy de verdad, como el cuento de Lobo, hoy ya no les cree. Cuando ustedes probablemente algún día digan la verdad. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Un abrazo para todos ustedes.